Ya le he pedido a mi cerebro que se olvide de ti El corazón no me ayuda y no quiero sufrir Pero estoy cerca de tu boca y me haces sentir Que debería ignorarlo y que seas pa' mí Y si ignora mis sentidos y tú a mí la juego Y si besara tus labios pa' quitarte el miedo Pero es que soy un cobarde y a perderte le temo Tal vez haga caso al cerebro e ignore el amor Quiero saber tú qué dirías si soltara un te quiero Tengo millones de preguntas pero nunca me atrevo Quisiera contarte sin sentir cama de rumbo Que le hayas cambiado el rumbo Hasta ser moribundo Antes me sentía solo ahora solo quiero tu amor Dejar de sentir temor De abrirte a mi corazón Siento que sin ti me pierdo Tu voz es mi tempo Mi voz es tu templo Cientos de remordimientos Cientos de remordimientos Dije un te quiero Que no respondieron Oh Siento que sin ti me pierdo Siento que sin ti me pierdo Sin ta Yeah Yeah Hey Gracias.